A sólo un día del paro nacional, se ha anunciado que el transporte interprovincial, el transporte de buses urbanos y el transporte de carga no van a parar. La SUTRAN y distintos gremios de transporte formal garantizaron sus servicios al público. El Perú no se detiene, no vamos a perjudicar a todas las personas que necesitan desplazarse de igual de la misma forma la mercancía. La SUTRAN en el marco de sus funciones realiza las acciones de prevención, supervisión y fiscalización. Más de 7 mil empresas de transporte de pasajeros y 160 mil empresas de carga y mercancía se han comprometido a no acatar esta medida. Van a estar a la expectativa de que el gobierno solucione estos problemas que conllevan a la inseguridad. En el lado de SUTRAN nosotros vamos a mantener nuestras acciones de prevención, supervisión y fiscalización tanto en la red vial nacional como en terminales terrestres con nuestros más de 900 inspectores desplegados en 22 regiones. Para Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Industria del Transporte, los que fomentan el paro son transportistas informales y sus intereses son políticos. Los señores que están convocando este paro, que ni siquiera podemos llamarlos transportistas con todo el respeto, se lo decimos, porque no están habilitados, no están dentro de ninguna norma y ya tienen antecedentes porque es totalmente político. Hablamos de un movimiento radical que está fomentado por partidos radicales, es el de mañana. Y viene otro el 12 de noviembre fomentado por otro tipo de movimientos que no queremos ni mencionar. El Estado pierde solo en Lima y Callao alrededor de 230 millones de soles en un día de paro. Por ello, desde la SUTRAN y los gremios creen que la economía no está en juego y exigen al Ministerio del Interior hacer su tarea y de una vez por todas paren las olas de asesinatos y extorsiones.